Muy, pero muy buen, muy buena tardecita. Bueno, quiero saludar. Ya tiene tiempo que por ahí, este, me solicitaron una melodía. Y me llegó por aquí, por vía inbox. Les voy a leer lo que dice. Es este, mi carnal Moisés, Moisés Aguilar Olvera, ya tiene tiempo que me solicitó una melodía. Y me la pidió muy especialmente para, para su esposa. Me pide que ya está en el cielo. Y bueno, la plegaria para su esposa. Y me dice, mi hermano, a ver cuándo me mandas un saludote para mis tres niños, mis papis, y mi esposa, que está en el cielo. Una rolita de amor, la que tú quieras. Y para toda la bandota de los cuatrocientos de bisonte. Ok, saludos y bendiciones, mi hermano. Bueno, muchas gracias, manito Moisés. Y bueno, dice, una rolita chido, chida, dice. Para mi esposa, que está en el cielo. Pero dice, pero creo que ya se te olvidó. Con las buenas herencias. No, no se me ha olvidado. Lo que pasa, de verdad, que tengo, aparte de la chamba, y yo un poquito que para hacer esto tengo que estar un poquito relajado. No lo podemos hacer así, nada más. Pero hoy, hoy le toca a mi Moy. Así es que a mi Moisés Aguilar Olvera, espero que te guste esta melodía y un recuerdo para tu esposa. Dale, con mucho respeto. Eran casi las diez con cuarenta y siete. El gato treco a mi cama y me despertó. Me levanto pensando en tu mirada y tu alma en mi mente se dibujó. Otra vez de nuevo estoy solo. Estoy amarrado a la soledad Quiero salir del silencio Quiero viajar a tu interior Desayuno el recuerdo de tu mirada Me devoro el amor que me dejaste ayer Mi sabor continúa sobre mi almohada Y tus besos libios sobre mi piel Otra vez de nuevo estoy solo Estoy amarrado a la soledad Quiero salir del silencio Quiero viajar a tu interior Con el pasar de los años recuerdo Con tu silueta en el viento Le quiero hablar El destino y el tiempo la han llamado Y su alma descansado Quiero viajar a tu interior Y su alma descansado A tu interior Chao 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 Chao